Música Señoras y señores, muy buenas tardes. Este día se encuentra con nosotros el gobernador Marco Omeida. Agradecemos la presencia de la señora Sandra Chavaruelas, Presidenta Autolítica del INEstatal. Muy buenas tardes a todas, muy buenas tardes a todos. Saludo con aprecio al Presidente de la Vista Directiva del Congreso del Estado, al Diputado Juan Carlos Sánchez de Castilla. Saludo al Presidente del Tribunal Superior de Justicia, al Presidente Héctor Madonano. Saludo con aprecio a la Presidenta Municipal de Tlaxcala, Anabel Adros, y a los Presidentes Municipales de Tlaxcales. Nos he invitado a que nos invitaran hoy, para comentar con ustedes en mi carácter del gobernador, la forma en que observo la nueva misión política de México, a raíz de la elección del pasado domingo, y la manera en que voy a actuar en consecuencias del gobierno de Tlaxcala. Hay un nuevo mapa político en el país. Es un mapa que refleja cambios profundos. La elección del primero de junio reveló el agotamiento de muchas estructuras, muchas actitudes, muchas formas de la política, y sobre todo, de decisiones. Muchos factores históricos de la política mexicana mostraron estar exhaustos, por fuera de uso. No voy a adquirir ni ignorar las nuevas municiones. Al contrario, nos vamos a adaptar a eso. No te dan. Les voy a platicar el principio de todo. Vamos a adaptar el objetivo de actitudes patrimonialistas, aspiraciones dinámicas sobre apellidos, los viajes como el de ella. Vamos a aborchar este movimiento histórico para México para hacer desde la escala un lugar de reconocimiento al mérito. No voy a moderar la falta de compromiso en este medio de la función pública. Tampoco descanso ni falta de resultados. No voy a permitir ni la indivereza, ni la manía, ni la deslealtad. Hay que llamarle a la cosa por su nombre. Algo que parece que le cuesta mucho trabajo a muchos. Vamos a dejar atrás a mi igualdad. Vamos a dar el peso y el significado correcto a las palabras. Un sí o un no significará efectivamente un sí o un no. Estoy estableciendo a partir de la mañana de hoy grupos ejecutivos de trabajo con decisiones claras y específicas como plazos de cumplimiento definidos. Estos grupos ejecutivos de trabajo están ahí integrados por titulares de dependencias y funcionarios de ingresos sobre el jerárquico los cuales presidí yo personalmente. Proyectos especiales de obra pública Mejora de la economía de las familias Atracción y conservación de inversiones Desarrollo policial y equipamiento de seguridad Mantenimiento y mejora de escuelas Mantenimiento y mejora de entrenamiento de los centros de salud Medidas concretas para la igualdad entre mujeres y hombres Atención a productores del campo Gastos financiamiento Fiscalización y vigilancia del gasto Mejora de la elección al núcleo Gobierno abierto Que habrá un genuino encadenamiento de nuestro trabajo con el nuevo gobierno federal que asignará el próximo día de hoy. No hay tiempo de años vacíos No hay tiempo de años vacíos Mucho menos de ambiciones comunitarias Precisamente Reconocer el presente Reconocer la nueva comisión política de México Exige poner al ciudadano en el centro y como referente Indispensable de toda la situación política Ha construido el tiempo de las comunidades La sala tiene que estar Y estará en la nueva geografía política de México En la nueva geografía mexicana En el que se hace bien De lo que se puso De lo que corresponde a los de las canales Y a los de las canales Y a los mexicanos Como creceron Y como creceron Y como creceron Muchas gracias Muchas gracias